a los cuales le pedíamos. Pensábamos que no solamente era Jesús, no solamente era Dios, sino que era también María, San Pedro, San Juan, todos ellos que nos hacían milagros. Pero que equivocados estábamos. No dábamos cuenta nosotros que ellos están muertos y que ninguno de ellos ha podido resucitar. El único que ha resucitado es Jesucristo y Él es el único Dios verdadero. Gloria a Dios, que nos escucha y puede respondernos. Vamos a cantar este canto que tiene un tema de Dios verdadero. Gloria a Jesús. Te honramos, Señor. Tuyo es el poder y la gloria. Gloria a Dios, Señor. Otra vez yo te digo mi canto, a mi Dios que es el Dios de Padre. Ese Dios que los mandes y valles, quien tan solo le escucha a su nombre, de que arranca los bosques al paso, de su gloria del viento del morgue. A mi Dios no es el que ha disculpido, en pedazos de plata o de piezo. A mi Dios y a mi Dios y los cielos, han podido no perder su gloria, porque es grande y mil veces más alto, que no es grande de aquí en este mundo. Muchos llegan que mi Dios existe, que no hizo la tierra y el cielo. Todos los hombres ya son condenados, con su orgullo y su mala cabeza. Estas cosas Jesús las predicó, cuando le daba gracias al Padre. Por esto, de su gloria del sabio, y por maldito está la humillión. ¡Santo alegría! ¡Santo alegría! ¡Santo alegría! ¡Santo alegría! Muchos dicen que siguen a Cristo, pero siguen clavando a María. ¡Esto es como clavar en silencio! ¡Ella solo es la madre de Cristo! ¡Sin embargo, duro que quedarse! ¡A la cruz con el fin de salvarse! Muchos llegan que mi Dios existe, que no hizo la tierra y el cielo. ¡Gracias! ¡Santo alegría! ¡Gracias! 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 Gracias a Jesús De todo el cuerpo de trabajo Esto está siempre amado, gloria a Dios Él demostró su gloria a los niños Gloria a Jesús, que es lo que diga Dios Padre Nuestra amada hermana Como nosotros que lo debemos Gracias